Estamos internando al cuarto paciente que fue confirmado el día de ayer en un centro de salud de la Red Centro que cuenta con las condiciones respectivas para atender a dicho paciente, ya que nuestro equipo de respuesta rápida del SEDE ha podido inspeccionar el domicilio de dicho paciente y ha instruido que por temas de seguridad, medidas de seguridad y por cumplir las condiciones, sobre todo de aislamiento domiciliario, es que se está sugiriendo que este cuarto paciente se interne y sea atendido y haga el seguimiento y el aislamiento correspondiente en un centro de salud de la Red Centro. Es importante mencionar que este trabajo que venimos realizando viene de meses pasados, cuando ya tuvimos casos sospechosos internados, donde tenemos ya la logística y estamos viendo habilitar otros centros más, si es que la necesidad de más casos así lo precisan. El paciente se encuentra estable, la razón o el motivo de la internación de este paciente en estos momentos es por una falta de condiciones de aislamiento domiciliario, no por un desmejoramiento de la evolución clínica de la enfermedad, sino porque obviamente hay condiciones domiciliarias que justamente el equipo del sede de epidemiología ha detectado ciertas falencias en el domicilio y lógicamente creemos que es oportuno y mejor hacer el aislamiento en un centro de salud y de esta forma cortar de mejor manera la cadena de contagios. Es el primer caso autóctono de contagio local, es el primer caso de transmisión local del departamento, ya que no ha tenido el paciente ningún contacto con un extranjero, ni tampoco ha tenido viajes recientes hacia el exterior. Por ende, estaríamos hablando del primer caso autóctono o primer caso de transmisión local. Él se encuentra en buenas condiciones, está recibiendo el tratamiento correspondiente, el paciente está aislado en una habitación solo, tenemos nosotros ya en este centro habilitado un área que juntamente con el municipio hemos venido trabajando, un área de aislamiento que los separa de los demás pacientes, lógicamente no hay el contacto con ninguna persona y el personal médico de enfermería que está a cargo tiene las medidas de bioseguridad, tiene los equipamientos para poder brindarle la atención correspondiente a la persona. Este es el paciente de transmisión local, este es el paciente que podríamos decir que es el primer paciente autóctono que es una transmisión local en la ciudad y podemos hablar de que ya tenemos nosotros circulando en nuestra ciudad este virus que es la virula del mono. Nosotros tras que tenemos la confirmación, la sospecha, ya inmediatamente el equipo de acción inmediata del SEDE se dirige a los domicilios de los contactos directos de estos pacientes, les explican el aislamiento que deben tener y se hace un seguimiento diario obviamente para ver que no aparezcan síntomas. En realidad podemos hablar que es una enfermedad que se contagia generalmente con mayor contacto, el contacto tiene que ser directo, probablemente físico, tiene que haber unas gotitas de saliva también puede ser, pero en mayor cantidad se podría decir, el contacto puede ser a través de transmisión sexual también, entonces creemos que el contacto es más directo, más de cuerpo a cuerpo. Hasta el momento solo tenemos cuatro casos confirmados en el departamento de Santa Cruz. Nosotros hemos tenido prácticamente ya dos casos, si bien recuerdan, hace un par de semanas atrás, sospechosos, y eso hizo que la activación del SEDE en coordinación con el municipio, con la alcaldía, para poder tener la respuesta inmediata, y es lo que hemos logrado. Actualmente estos pacientes no hemos tardado ni 24 horas en tener el diagnóstico correspondiente, el tratamiento y la acción inmediata que está teniendo este trabajo coordinado con el municipio, con el Ministerio de Salud, inclusive, que han venido a hacer charlas de capacitación el día de ayer, hace que la efectividad de la atención sea la adecuada para la población. Para la tranquilidad de las personas y de todo el público que escucha esto, no es muy letal, la letalidad es bajísima, podemos hablar del menos del 1%, entonces es una enfermedad que se puede tratar, se puede obviamente controlar, y obviamente evitar que se complique. Gracias. 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 Gracias.